Ya regresamos y bueno, fíjense que hay un tema muy importante que es la venta de animales silvestres. Entonces, imagínese que usted, por muy silvestre que sea de momento, lo agarran de su hábitat, se lo llevan a otro y lo venden, para que termine usted en un tercer hábitat que ni es el suyo, ni es el adecuado y demás. Bueno, todo esto tiene muchas complicaciones, nuestra querida invitada nos lo va a comentar. ¿Cómo estamos, Miquel? Muy bien, muchísimas gracias, saludo a toda tu audiencia, muy buenos días. Bienvenida, platícanos este tema, por favor. Claro que sí. Mira, pues básicamente hoy les vengo a contar un poquito de lo que pasa en la situación, pero también de una problemática que tenemos actualmente en el país y que es la existencia de diferentes empresas que están lucrando con animales silvestres, tanto animales exóticos como animales que son nativos de México. Déjame ponerse el micrófono para... Claro. Por favor. Listo. Vale. Y pues bueno, la cosa es que México ocupa uno de los primeros lugares en el mundo como un país que tiene, es multidiverso, pero al mismo tiempo y desafortunadamente también ocupamos uno de los primeros lugares en el mundo de los países que tenemos mayor número de especies amenazadas. Entonces, ante esta situación, esta difícil situación, parte de lo que el gobierno ha hecho es, pues la Semarnat instauró diferentes herramientas como las UMAS o los PIMS, que son unidades de manejo de fauna silvestre, pero también otorgar permisos a diferentes personas físicas o morales para que puedan tener parques de diversiones con animales o entretenimiento, parques zoológicos, circos, aunque ya están prohibidos, etc. Entonces, de alguna manera, a partir de los años 90 instauran todas estas normas para que se pensara que esto iba a ayudar a la problemática. Sin embargo, tras casi 30 años, lo que se ha probado es que ha sido todo lo contrario, porque lo que ha ocasionado, por un lado, ha sido la cosificación de las especies, el pensar que está bien querer tener a un animal como si fuera un objeto de entretenimiento o de compañía, pero por otro lado, pues también toda esta problemática que implica sacarlo de su ecosistema, lo cual quiere decir que por la extracción, el manejo, se le hace daño a la especie, al individuo, pero que también puede haber problemas de que haya ataque a personas o de que haya contaminación entre especies, de que existan enfermedades que afectan a los seres humanos, etc. Hay un paso, sucedió que a alguien se le ocurrió en una película que se llamaba Mi novia Poli, casualmente, y pues salía ahí un pobre hurón, que según esto tenía debilidad visual, y a partir de esa película, los hurones se empezaron a vender tal cual, como mascotas, y según recuerdo, a esos animalitos, antes de venderlos, pues les cortaban unas glándulas, porque esas glándulas hacen que ellos, a nuestro entender, huelan feo, de un olor fuerte. Entonces, el pobre animalito lo atrapan, o lo crían, le quitan las glándulas y lo venden, y después andan quejando que es una plaga, pues se escaparon, de alguna manera trataron de reproducirse, digo, la naturaleza se abre paso, ¿no? Y tiene un problema. Estas películas, por ejemplo, van generando eso, esas tendencias, ¿no? Mucha gente no sabe que era un hurón hasta ese momento de esa película, y lamentablemente, pues ahí vamos de borrego, ¿no? Sí, claro, el problema es que existe una fetichización del animal, o sea, lo vemos como en Buscando a Nemo, por ejemplo, ¿no? De repente todo el mundo quería tener a un pez payaso. Entonces, el problema es también que, de alguna manera, el gobierno con estos programas también está contribuyendo a esto, porque lo que hace es poner en la mira como que es algo normal y que está bien, que quieras adquirir un animal, y que aparte con eso vas a ayudar a que se siga reproduciendo, cuando la realidad, pues es todo lo contrario. Y, pues, nosotros encontramos, el día de hoy vengo a nombre de diferentes organizaciones, de ocho organizaciones animalistas, y hicimos una, pues, una declaración a partir de un diagnóstico de lo que hemos visto que sucede en el país, pero también en diferentes eventos y con diferentes empresas. Y lo que básicamente estamos diciendo es, si te interesa ayudar a la biodiversidad, si te interesa ayudar al respeto hacia los animales, no asistas a los zoológicos, no asistas a los eventos que los venden, porque lo que estamos fomentando es el cautiverio, y lo que estamos fomentando es el mal uso, el mal manejo. Ahorita, por ejemplo, existe una empresa que se llama OFX, que tiene un evento que se llama Animalia, que sucede un par de veces al año, desde 2015. Y en este evento, pues, ellos exponen bebés ornitorrinco, cocodrilos, serpientes, pitones, roedores de todo tipo, aves exóticas, etc. Y uno se mete a Google y pone el nombre de la empresa o el nombre del evento, y lo que se encuentra es a la gente abrazando a los animales, cuando claramente para ellos esto es muchísimo estrés. Porque son días en los que no solo son los dos días del evento en el que se le obliga al animal a posar, a que casi no comen, a que están sin una buena ventilación, sin un buen manejo de la higiene. Muchas veces se les encuentra en, pues, estos envases plásticos como si fueran cacahuates en el Walmart, ¿no? Pero es una araña o es algún otro animal que está en un envase que apenas si cabe, ¿no? Sí, apenas si me los estiran y... Exactamente. Imagínense que ustedes hicieran eso. ¿Qué haría? ¿Cómo viviría? ¿Cómo se sentiría? Claro. Y entonces, pues, lo que queremos es justamente apelar a que la audiencia escuche estas problemáticas y a que trate de empatizar con la situación. Y justo también a pensar a que, bueno, es que estas empresas tienen un discurso en el que dicen, nosotros le enseñamos a la gente, damos talleres sobre el manejo de estos animales. Pero la cosa es, Víctor, bueno, hacen un taller de un par de horas, o quizás hasta puede ser un taller de 10 horas, ¿no? Sí, sí. Para enseñarle a la gente cómo tener en su casa un cocodrilo o algo por el estilo. Pero, bueno, los especialistas estudian durante años el buen manejo de las especies. ¿Cómo vamos a creer que es posible que una empresa pueda enseñarle a una persona común... En un par de horas. Exactamente, ¿no? Y luego pensar también en si de por sí México tiene un alto índice de violencia y maltrato hacia los animales ya domésticos, a los perros y a los gatos, ¿cómo pensar que esto no va a suceder con una fauna que es absolutamente extraña, que no reconocemos como algo que, o sea, vaya, no hemos visto ni siquiera qué manera vive en su hábitat natural. Y esa es otra cosa. ¿Por qué pensar que para conocer sobre estas especies tenemos que ir a un evento en donde ellas ni siquiera están actuando en su normalidad, sino que las vemos actuando, pues, como estaría cualquiera en cautiverio, ¿no? Imagínate que te tuvieran detrás de una jaula y un montón de... Aquí estás en un sitio. Exacto, y un montón de series que aparte son más grandes que tú en tamaño, que huelen raro, etc. Todos te observan, te obligan a ser tocado. Entonces, es esto que es sumamente estresante para el animal. Y OEfex, por ejemplo, y otras empresas más dicen, bueno, es que nosotros solo vendemos animales en buen estado de salud. Y es que ese es otro problema. Porque no porque sea legal la venta de animales, quiere decir que es correcto. Entonces, nos tocaría cuestionar la legalidad. Si esto es correcto, solo porque hay una norma que lo permite, quiere decir que es ético. Y pues, por ahí va un poquito la lucha que estamos haciendo. Antes de que me regañe, estoy checando el móvil para leer sus mensajes, ¿no? Y luego nos dicen, ah, mira, no le hace caso al invitado. No, estamos revisando sus mensajes. Y bueno, aquí precisamente nos preguntaban eso. Si entonces las empresas que se dedican a informarnos sobre los animales están mal, ¿qué es lo que está bien? ¿Cómo puedo enseñar a mis hijos a respetar y tener contacto con los animales? Claro. El punto sería no buscar que la forma de aprender sea a partir de empresas. Justamente porque las empresas lo que quieren es lucrar. Por eso es una empresa. Si no, sería una organización. Y afortunadamente hay muchísimas organizaciones que se dedican a informar a la gente respecto a cómo viven los animales en forma silvestre. Y algunas de esas organizaciones son Pro Fauna Silvestre Animales, Plan por la Liberación Animal, Brigada Animal México, Proyecto Gran Simio. Y vayos, el punto es justo ese. Si estas organizaciones no lucran con los animales es porque el interés va más allá. Ahora, la pedagogía ha desarrollado muchísimas estrategias ya desde hace más de 60 años, Víctor, para enseñarnos cómo aprender sobre otras temáticas que no, a distancia o que no tenemos enfrente. Es como decir, ¿cómo aprendo de historia o cómo aprendo sobre la guerra civil española o mexicana en la revolución, etcétera? Si eso ya pasó y nunca lo voy a ver. Claro. No necesitas estar ahí. Para eso existe bibliografía, elementos ilustrados, videografías, elementos de apoyo audiovisual. Siempre va a haber entrevistas con gente que es especialista. ¿Cómo podemos entonces mostrarle a nuestros hijos? Pues habrán otros recursos en libros, en ilustraciones, pero también están los santuarios, que esto es muy importante. O sea, un santuario lo que hace es tener a la fauna, pero no para que la gente vaya y se divierta, sino es un lugar, un recinto que ya ha rescatado animales que se encuentran en peligro y que entonces a partir de la aportación, que muchas veces es mínima de la gente, continúa la labor y el rescate de estas especies. Que es muy diferente que ir a un lugar donde justamente encuentras a los animales metidos en jaulitas, peceras, cajas, y la caja a veces ni siquiera es de madera, ¿no? De cartón, etcétera. Fíjate que yo, el año pasado, finales del año pasado, fui precisamente al acuario de Veracruz, nunca había ido, y yo soy fan de los tiburones, y fue impresionante verlo, pero también fue inevitable la reflexión, oye, este pobre animal se la pasa dando vueltas y vueltas y vueltas, ya hubiera vuelto loco, ¿no? Habrá que ver si por si no, ya están vueltos locos, ¿no? Sí, sí, en realidad es eso, o sea, el comportamiento que vemos de los animales en este tipo de lugares ya es errático, ya no es un comportamiento normal, porque el comportamiento normal del animal, pues, es estar utilizando su instinto, su olfato, poder encontrar una presa, o si son herbívoros, poder recolectar, etcétera. Entonces, lo que vemos de todo el día el animal echado, porque eso es lo que vemos cuando vamos a un zoológico, no es normal. Y entonces, entramos justo en este debate ético, ¿no? Y de, pues, es correcto, no es correcto utilizar nuestro poder como humanos en esta discriminación que se hace contra las especies, una discriminación llamada especismo, por cierto, ¿no? Así como tenemos racismo, machismo, tenemos el especismo. Y luego, por otro lado, también el reflexionar, que ya desde 2012, diferentes investigadores, académicos, organizaciones científicas como la Universidad de Cambridge, el MIT, Caltech, hasta Stephen Hawking lo había firmado antes de morir, hicieron esta declaración sobre la conciencia animal, que justamente habla no sólo de lo que ya sabemos, de que los animales son seres sintientes, que tienen emociones, sino que tienen conciencia, tienen recuerdos, tienen entendimiento. Y digo, esto ya está firmado desde hace muchos años, es algo que científicamente está probado. Entonces, si sabemos que los animales tienen conciencia, que tienen emociones, ¿por qué habríamos de usarlos como productos, como un producto de consumo? Sí, somos peor que... que si los esclavizáramos, ¿no? Exactamente. Dice que Diana Ramírez, ¡guau! Felicidades, que por cierto es súper fan de los Manatí, y de hecho tiene un novio parecido a Manatí. Diana Ramírez dice, ¡guau! Felicidades a tu invitada, súper preparada sobre su trabajo, y que habla con una claridad, deberías tener un espacio para ella. O sea, aquí está, lo que pasa es que ella no está aquí en Puebla, ¿verdad? Sí, ¿no? Cada que viene, oye, paso yo, sí, claro, claro, ¿no? Pero oye, si me permites hacer el comercial, sí tengo un canal en YouTube y hago publicaciones semanales, el canal se llama Polifacética, y hablo de estas temáticas y de otro tipo de violencia. De veganismo también. Hablo de veganismo, hablo de feminismo. ¿Qué otros temas exactamente? ¿Qué otros temas? Sí, pues hablo justamente sobre violencia de género, sobre diferentes tipos de corporalidades, sobre arte, sobre ciencia, yo me dedico a hacer divulgación científica de profesión, soy comunicóloga y politóloga, entonces le entro como que un poquito por ahí a todo, y hablo mucho de estos temas, sobre la importancia de entender cómo la reproducción de la violencia tiene todo que ver con cómo hemos sido educados, y cómo la cultura nos dice que está bien ciertas cosas, está bien comerte a la vaca, pero no está bien los toros, por ejemplo, por qué estaría bien uno y el otro no, entonces eso es un poco lo que yo trato de hacer, esta como reflexión, y que vaya, no hago sola, o sea nuevamente el día de hoy vengo en representación de diferentes organizaciones animalistas, de organizaciones que están haciendo un trabajo arduo por la lucha de los derechos de los animales y la liberación animal, no solo los animales exóticos, sino todos los animales en general. Miquela, Poli, pues siempre es grato y increíble pescar contigo, ojalá pudieras venir más seguido, ya explicamos que no se puede, pero bueno, repite tus redes, por favor, sus datos, para que la gente te siga. Claro que sí, en Facebook estoy como Poli Sotomayor, en Twitter como Paola Sotomayor, Polifacética en YouTube, en Facebook estoy súper activa, y ahí publico todas las conferencias, pláticas, todo lo que doy, y ahí estoy todo el tiempo reblogueando los diferentes contenidos que produzco para varias redes, Brigada Animal México en Facebook, que es el proyecto en el que participo, también en Animales Todos, con X, las dos, que es como para quitarle un poco el género, a los animales, y pues les agradezco muchísimo, muchas gracias, Víctor, y muchísimas gracias también a ustedes, voy a hacer un esfuerzo por estar más presente por acá, vas a ver que sí.